Un detallecito, no, beca, hay que tener... Se caen los views... Che, bueno... Dale, boludo. Tópico, rápidamente, tópico independiente. Rápidamente, nos metemos en eso directo. Yo pensé que íbamos a hablar más de aviones y eso. Ah, bueno, no, está bien, tenemos las dos horas por delante. Sí, tenemos las dos horas por delante, sin temas, ni siquiera. No, aquí trajo tres o cuatro videos. Y está el juego de Emilio. Pero entra en la segunda media hora, te juro. Ahora sí, ahora sí, con toda la tranquilidad. Tópico aviones. Tópico aviones, creo que Lucas se iba en una premium economy. Si hay gente del otro lado que sepa de aviones o de vuelos comerciales. Ahora, ¿cómo es? Hay una primera, hay una premium economy, una business y una premium economy y una turista. Pará, no, y la salida de emergencia, ¿cómo le llaman ahora? Porque tiene otro nombre. Vos pagás el upgrade y... Pero no es un upgrade solo de economy, eso. Es como un plus, pero solo de economy, me parece. Y eso, el que tiene el... No sé cuál será, la que tiene dos pisos y el piso de arriba es... El Jumbo. El Jumbo. ¿Fuiste? ¿Esa era la primera? ¿Fuiste? ¿Cuando fuiste a Dubái? ¿Un Jumbo? No, no, fui en un Airbus. Yo una sola vez fui en un avión de dos pisos y era impresionante, pero no subí arriba. Claro, no, yo también he viajado, no me acuerdo si en el de Aerolíneas, Aerolíneas tenía... ¿Tiene uno de dos pisos? Sí, en su momento lo tenía. No sé, lo debe seguir teniendo. Gestión recalde. No, no, pre, te estoy hablando de la época del Tour. La época de Boral. O sea que había un avión de dos pisos en los años de los 90. Lo que pasa es que el Jumbo era un avión bastante típico para vuelos de larga distancia. Y en la primera, o sea, arriba, no, nada, era inaccesible. Claro. Te ponían adulta para que no pases directamente. Pero en esa época, yo me acuerdo volviendo de Estados Unidos, creo, por Land Chile. Land Chile, no la TAM. Land Chile, nos hicieron, ¿vieron esa que estamos sobrevendidos? Si querés, te podemos ofrecer esto, esto, esto y esto. Yo iba con mis viejos y nos ofrecieron de Chile, de Santiago de Chile a Buenos Aires, quedarnos cuatro horas más en Santiago de Chile, en un VIP de Land Chile y un vuelo a cualquier destino de Sudamérica para cada uno de los pasajeros. Y el vuelo en primera o en business a Buenos Aires. No, boludo, increíble. Nunca me pasó, ¿te pasó? No, no me pasó, pero... Muy corto el viaje de Chile para aprovechar todas las... Claro, boludo, una ganancia total. Claro. Y después terminamos yendo mi hermana y yo, porque yo tenía quinto año, creo, con dos amigos a Santiago de Chile, mis viejos y mi hermano a Aruba. Ah, bueno, una diferencia sustancial. A mí me pasó que cuando vivía en España, muchos de los amigos que venían a quedarse en mi casa me aparecían de golpe en el mismo día que se iban, porque habían agarrado eso. Lo que pasa es que en Iberia, que era como que la mayoría viajaba en Iberia, te pagaban en dinero. Claro. Pero además te pagabas el viaje, porque creo que les daban 600 euros y te ibas al otro día. Bueno, yo tengo un amigo que laburaba conmigo, bueno, hace mucho labura y sigue laburando en ESPN, que fue al Mundial de Alemania, si no me equivoco. 2006. Capaz que no se está escuchando, porque creo que a veces se escucha. 2006, y su vuelo era, ponerle, Frankfurt, París, en Air France, Buenos Aires. Sí. Imagínense, Mundial de Alemania, Argentina queda afuera. Ah, no, él se quedaba creo que hasta el final. La salida de esos destinos generaba mucha sobreventa. Sí, 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 época. Bueno, cuestión, llega París y le dice, mirá, los buenos a Buenos Aires, Olvidate. Olvidate, te pagamos 200 euros el día. Si te quedás, hotel cinco estrellas, listo, un día. Va al de Gola el otro día. Mirá, estamos en esta situación, 200 euros. ¿Y dónde se iba a quedar? Yo lo haría, yo lo hubiese hecho. Creo, si no me equivoco, capaz que me está escuchando y me manda mensaje que se quedó cerca de 10 días. Yo creo que lo hubiese hecho. La data que les puedo ofrecer es que el 747 de Aerolíneas, el de dos pisos, está en desuso hace muchos años, está abandonado en Ezeiza y es una cuestión de combustible, gasta mucho. Mirá. Ahí está. Tiene que ir a hacer algo así. En el hangar, en un hangar. Claro, pero ya está. Vendelo como chatarro, ¿no? Ya está. Ahora, las primeras que vos ves hoy en día en redes. La de Emirates, por ejemplo. Por ejemplo, que la trae la China Suárez, voló, no sé qué, y subió como un risito. Increíble. No, 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 era una serie de comodidades que ya existen. Son hoteleras. Comodidades hoteleras. Sí, boludo. Pero real. Fíjate, Hass, hay videos en YouTube de las primeras de Emirates. Que es el tope gama, ¿no? Sí, creo que es. Esas dos. Sí, creo que son las tope gama. Que tienen ducha, boludo. No, ¿en serio? Sí, ducha, ducha. Ducha. ¿Cuánto aprovecharían ustedes en una situación así? Todo. ¿Estando ahí? ¿Todo? No sé si no me masturbo en el avión, mirá lo que te digo. ¿Cómo? No, no, pero si aprovechas todo, boludo. O sea, tu privacidad, la comida, el alcohol. Alcohol de alta gama, además. Pero pará, volvamos a lo de la masturba. No, 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 fue una pavadita el pavo. Todo cerrado. ¿Pero tenés esa libertad? Todo cerrado. Tenés un año propio, ¿no? Todo cerrado. Lo hace gente en turista, Fred. Y tenés ducha. Puede ser. Eso es una manga, Has. Perdón, hace mucho novia, compadre. No, ese es el turista de Jetmar. Claro. Igual aceptamos algo de Jetmar, pero... No, 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 no. Se la vió de un marido. Ahí va, ahí va, ahí va. Subiendo a un Airbus 380 de Emirates. Ese, ese, ese. Está bien. ¿Este es? Sí, y lo veo medio retunga al lado de lo que he visto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo otro ya tiene luces LED, es otra cosa. Sí, sí, tremendo. Bueno, todo cerrado. Todo cerradito, apagadito. Te levantaste de una siestita, que no haces en general, pero te levantaste de una siestita ahí. Mirá. Sí. ¿Viste una película? En lo que estamos viendo. Sí. ¿Viste nueve semanas y media? Bajos instintos. Bajos instintos. Se te puso medio domina y tenés la ducha ahí al lado. Maúl. ¿Y qué haces? Y sí, sí, se aprovecha, se aprovecha la situación. Se aprovecha la situación. ¿Te llenás un poco el pupito? Es una anécdota. Igual yo insisto, para mí, en turista, de esos que hacen cualquiera, en cualquier lado, debe haber, pero... Olvídate. Sí, debe haber, me parece, que más entre parejas. Bueno, entre sexo seguro. Sexo seguro, ¿eh? ¿Sexo, sexo o sexo? Sexo en baños. Ah, en baños. Sí. ¿Cada cuántos vuelos hay? Y me cuento también. Habría que preguntar a una zafata. ¿Cada cuántos vuelos? ¿Para conocieron alguna vez a alguien que tuvo sexo en un avión? No. Yo no. Yo sé de un caso. Sí. Sé de un caso. Famoso. Ex-Tenista. Es todo lo que puedo adelantar. ¿Famoso ex-Tenista? Sí, sí, sí. Es todo lo que puedo adelantar, en sí. ¿Con mucho frío? Él. No, 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 no. No, el corte lo digo, el corte lo digo. No, no, con mucho frío, por el apodo digo. Sí. Es, se despide en el aeropuerto de origen, dándole un beso en la boca a una mujer, en el vuelo, Tiene un contacto sexual con otra mujer Y cuando baja Se va de la mano con una tercera mujer Así como lo cuento Así como lo cuento Esta historia es verídica Y está confirmada por mucha gente ¿En serio? Después te digo en el cortecita No, pero tenés que tirar una pie No, no, no puedo, no puedo Porque la anécdota no es mía Si fuese mía te lo digo Corto siempre Es terrible Todo mi accionar sexual de mi vida Resumido en un vuelo Es terrible el nivel de infidelidad E impunidad Y de triunfo además La facilidad O sea que Vamos a Eliminar personajes Charlie Verloc no es Ojo Hay algunos que van a quedar afuera Algunos de la legión que van a quedar afuera Eso Tenía que ser muy top en ese momento Sí Muy top Pero vieron alguna vez Por ejemplo salir del baño Esa No, pareja no Yo tampoco No creo que Para mí uno se queda Se queda Ocho minutos ¿Y si hay alguien esperando? No, tiene que ser de noche Pero lleguen esperando afuera No sé Es terrible ese momento Si el momento de salir Hay alguien esperando en la puerta O sea Es indisimulado Yo siempre digo lo mismo con esas cosas Si Si Entra un tipo al baño Sí Y atrás entra La La pareja O entra Ella Y después atrás entra él Y vos estás ahí Porque siempre hay un asentito ahí adelante Viste que está mirando la pantalla Y ese no se duerme nunca No, claro ¿Qué va a hacer el tipo? No, nada Es la incomodidad que te puede generar a vos Que entrarte a marchar al baño Sí Sí ¿O no? Al protagonista del acto Al protagonista del acto Sí, sí, sí Bueno, pero al otro también Es raro ¿Viste? Ir después al baño Después de Que ya confirmaste que hubo un acto antes Es raro Es raro A mí me resulta Pero bueno Pero a lo que voy es No sabés nada de higiene No mirás como diciendo ¿Qué hijo de puta? A ver Una zapata Qué bárbaro Laura Sí, es a mí, ¿eh? ¿Cómo para? Una pequeña nota ¿Eh? ¿Una pequeña nota? Perdón Se llama Laura Laura, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Gran tono Hola, Laura ¿Cómo le va? Buenas tardes Bene, bene ¿Ustedes cómo le va? ¿Todo bien? Buen personaje, ¿eh? ¿Es italiana? Te hago una Vamos directamente al grano, Laura Vamos ¿Hay escenas de sexo en vuelos de cabotaje o internacionales? Bueno, decimos que cabotaje no tiene mucho tiempo Claro, es verdad Te pido perdón por eso Esa es la pregunta que te hacen siempre Y hay también un club que se llama Club 10.000 metros Que si logra tener sexo Bueno, tener sexo en la vida es difícil Pero si lo logra, entra en el club Así que no sé de ustedes ¿Quién tiene esa tarjeta, eh? Ah Hay un... Como que un pase Un pase VIP Un VIP Sí, sí Es así Es un club que, bueno Esa es la pregunta clase Bueno, dice ¿Vos están en el club de mil metros? Entonces, decir ¿Vos pudiste tener sexo en el avión? Entonces todo el mundo Ah, está bien Bueno, pero pará Laura, ¿hay posibilidades reales de que pase? Mira, yo te cuento la zafata 27 años, veo de todo Bien En primera clase, sobre todo Te cuento porque es más cómodo Pero yo digo siempre que esperen que apaga la luz Y si lo hace sin molestar a nadie Le dejo una botellita de champán ¡Qué liberaje, Laura! Laura Laura, te hago una pregunta Ya que estamos en el baile ¿En algún momento tuviste algún romance esporádico arriba de un avión? ¿Romance esporádico? Yo no Bien ¿Alguna compañera? No, bueno, pero nosotros ¿Sabes cómo el hospital? Los doctores al final se juntan con los enfermeros Se casan Y nosotros siempre con piloto Y entonces siempre es el ambiente hecho Al final le digo que yo estoy Con un argentino Soy italiana Nada que ver con la aviación Ni con los medios Pero te cuento que muchas La de mi compañera Están casadas con comandantes Claro Nos entendemos más Dicimos Porque son un poco extraterrestres Bien Pero le puedo decir más Le voy a contar una anécdota Está un cantante Que ahora ya no está más A ver si adivina Muy, muy conocido internacional ¿No está más vivo? No Falleció Ahora le voy a dar una pistita Le digo que él Compró toda la guerrina De primera clase Hablamos de un año 90 Compró 95 Compró toda la cabina De primera clase Para que Roma Los Ángeles Y tener texto con su mujer Y no teníamos que molestarlo Mirá vos Sí, yo creo que estamos hablando De Pavarotti Un punto de primera clase No, Pavarotti Yo creo que le entró a mi parte Lo voy a dar De un metro A esta altura No, pero sí le digo Tenía un ojo azul Y uno negro ¿De qué nacionalidad era el famoso? Solo de un ojo azul Y uno negro Sí, uno verde Y uno azul Un gran músico Gran músico ¿Ero Ramazzotti? No, pero está vivo No, está vivo Bowie, Bowie Bowie ¿David Bowie? Sí Muy bien Muy bien, Camil Qué bárbaro Qué bárbaro Lo que es tener dinero Lo que es tener dinero ¿Se murió Bowie? Sí Sí, sí, sí Tiró la pata mal ¿Sí? ¿Y si la echaba 10.000 metros? Dale Laura, vos cuando estás en un avión Hay parejas que cuando las ves Decís ¿Estos tienen chance de poder tener sexo durante el vuelo? ¿Hay algunos que son candidatos? Coqueteando ¿O es aleatorio? No, coqueteando Sí, coqueteando Sí, de allá Tiene sexo No, luego uno puede gastar broma Pero le cuento que a hoy Al día de hoy Se vuela con un vuelo Donde tiene una aplicación Más allá de los vídeos De la película Que vos puede ver De la pantallita Usted puede comunicarte con el asiento Entonces las personas que vuelan Atención Fíjate Si hay un lindo chico Una linda chica Anótate el número del asiento Y vos puedes comunicarte Desde tu asiento Ah Buena táctica, Laura Me parece táctico Estratégico Pero que lo haga Por favor Con galantería Laura Vamos a salir un poco del sexo Porque no era el fin del llamado El llamado arrancó Porque el conductor de este programa Lucas Rodríguez Está viajando en este momento Hacia Madrid En una primera Que no es primera ¿Cuántas categorías hay hoy En los servicios comerciales de vuelos? Bueno, te cuento Depende mucho de las compañeras Alitalia Hace un año y medio atrás Tenía tres clases Hay una clase intermedia Que no es ni económica Ni magnífica Que yo no la recomiendo Premium economy, ¿eh? Me recomiendo la económica Ok Por el tema Que prácticamente Es una clase Donde tienes Ponle dos centímetros más O cuatro De asiento un poquito más ancho Pero el servicio al final es igual Entonces No se justifica La diferencia de precio Entre una económica Y una clase intermedia ¿Qué diferencia de precio hay ahí? Le cuento que puede Ponle que están viajando A mil quinientos euros En económica En esa puede llegar a pagarla Como mil euros más Muchísimo En la primera Y me llega a pagar El doble Bien Tengo seiscientas preguntas Pero voy rápido ¿Cuál es el mejor free shop Del mundo para vos? Guau Mira Hay mucho distinto Israel es muy lindo Israel es muy lindo Es muy lindo Muy lindo Madrid es francoforte También muy grande Y siempre están invirtiendo Siempre más En Roma Chiumichino Ahora hicieron uno Estuvimos en Chiumichino Estuvimos en Chiumichino En diciembre Exacto Un compañero gastó Mil quinientos dólares Es una locura Como quedó ese aeropuerto Pero sí, sí Van siempre aumentando más Los que yo Bien Bien Eh ¿Qué otra pregunta tenías? Peleas Peleas en vuelo ¿Te tocó presenciar? Sí Sí, sí Hay peleas Piñas Bueno Yo digo siempre Que un vuelo de catorce horas Puede ser un gran hermano De catorce horas Totalmente Totalmente Depende mucho Muchas veces Por ejemplo Hay peleas Muchas veces Los vuelos desde Rusia De Mosca Muchos veces Se entra Que ya está borrachita Entonces ya hay que ser una selección Igual Todo lo que pasa a diez mil metros Es siempre delicado Porque viste Se pelean Una pelea a diez mil metros Es distinto Que manejarla a tierra Porque no hay forma Igual hay protocolo Que nosotros somos entrenados Para actuar Tenemos cintas De última Puede amarrar un pasejero Que cuando baja Baja con la policía Pero Hay pelea Raramente Pero sí Sucede Laura Una pregunta A los pasajeros Que son Muy hinchapelotas Muy insoportables Y que les hacen La vida imposible A toda la tripulación Los argentinos Se los toma de punto ¿Se toman represalias De algún tipo Desde la tripulación Sea la comida Sea Se le quita Se le ignora Se le ignora Se le ignora No se lo sé No se lo sé Hay gente que se comunica Laura Y uno pregunta ¿Alún muerto en vuelo? Sí Mira Durante 27 años Yo me da pena Pero asistí a tres muertos No No Sí Una Justo en Buenos Aires Roma Buenos Aires Marguerita Nunca la voy a olvidar Tuvo un anorisma No Media hora antes de aterrizar Fíjate Media hora antes de aterrizar Media hora antes de aterrizar Anorisma No se puede hacer nada Me quedó en el corazón Esa señora Y bajaron Bajaron en Roma Y ya muerta No No Bajaron en Buenos Aires Ya estaba muerta Pero igual Si la persona fallece En el avión No está protocolado Un aterrizaje de emergencia O algo Te tiene que llevar La persona fallecida Hasta el destino final Ahora Si está teniendo un infarto El destino más cercano Claro Bien Porque si estaba su cita No te va a cambiar nada Si no si un costo De combustible Que no se justifica Si la persona ya está fallecida Y Y alguna vez De alguna Más allá de los muertos ¿Alguna emergencia en vuelo? Eso es Una turbulencia fuerte Ya Mira Lo que le cuento Al día de hoy Volar Se queda en medio Más seguro Igual Estamos yendo siempre Más en cuenta A cambio climático A nivel mundial La temperatura del océano Aumentaron de 5 grados Eso hace que se repercuta En todos Y nosotros Vamos siempre Más se encuentra En turbulencia De aire clara ¿Qué significa? Que es una turbulencia Que no se detecta Con radar normal Si no solo Los radar En aviones militares Ahora Seguramente En algunos años Porque tienen un gasto Muy alto Lo van a incrementar También en aviones civil Ah Que no se detectan Entonces Entonces ¿Qué pasa? Se llama turbulencia Transparente El radar No se lo identifica Por eso Siempre Siempre Cuando viajen Cinturón abrochado Si no está La señal aprendida Te puede levantar Mover las piernas Viajes largos Medias Es muy importante Pero si Cinturón abrochado Bien Yo bajé De cien metros En tres segundos Con una turbulencia Y me lo enfilé La rodilla No Ah Mirá Pero ¿Te quebraste? Si si Me la quebré Pero Y mi compañero El talón Y mira Era el único Que estábamos controlando Que todos los paseseros Estaban sentados Ah En tres segundos Por eso te digo Y era una turbulencia En área clara No desestable O sea Ah claro Como pozos Pozos de aire Claro Exactamente Exactamente como pozos O sea Quedó renga La La compañía La compañía ahí No No porque si No cuando es así No es detectable Es lo importante Mira Todos los paseseros Estaban encinturados Claro Está bien Era un paso Pero estábamos controlando Justamente Porque cuando aterriz Es más fácil Laura Estuve leyendo Ahora una publicidad De una compañía aérea Acá en Argentina Que Decían que bajaban La No sé bien Cual era el dato Pero que Con la El cambio De la presurización De cabina Tenías menos jet lag Y No sé qué otra cosa más Eso Es real Se puede ¿Cómo es? Tendría menos Menos jet lag Cuando cambias De usos horarios Y eso No No El jet lag No lo mueve Con la presurización Sino con la presión Sino con la orientación O sea Si va por Occidente Dijimos Tiene menos jet lag Pero cuando va a oriente Pero cuando va a oriente Y va y pasa En vez que a disminuir La hora A aumentarla Entonces cuando sufre Más el jet lag La alejas Laura yo tengo una pregunta Porque me quiero ir a Corea del Sur ¿Alguna recomendación Para no tener Tanto jet lag? No Mira El primer día Lo va a tener Sí o sí Lo que te recomiendo Es cuando llegas Aunque estás Fresca Que vos te sientes Con la adrenalina Y todo Aunque sea Dormir un par de horas No agarramos Enseguida al horario Sino gradualmente Bien Llévasse siempre Que sea una galletita Algo para comer Porque La comida en los aviones Son tres servicios Pones Son 14 horas de vuelo Pero fácil Que tienes La galletita Y no la tiene Y sufre el hambre Y una recomendación Si quiere tomar vino tinto Está bien Pero si toma pastilla Con la presión No lo haga No hay que mezclar Yo le metí todo Hasta la tarde Tiago Mi última pregunta Siempre hay muchísima Polémica Entre los pasajeros Por el tema Carrión Arriba ¿Por qué no sacan Los carrión De uno y listo Y que haya que despachar Todo Porque al fin y al cabo Siempre se están peleando Los pasajeros Y el peso es el mismo ¿No? Claro Eso sí Pero imagínate Que una maleta se despide Un carrión se pone arriba Hay gente que viaja solo Con el carrión Y no tiene la maleta Para despedir Claro Tiene razón Un viaje corto Realmente eso La mayoría de la persona Quiere su maletita Encima de su cabeza Y la mayoría de la pelea Más locura en el acción Bien Cuando está un chico Que está haciendo Las flexiones Porque quería hacer gimnástica Entonces se puso En el pasillo Haciendo las flexiones No Lindo chico Pero con una cabeza tonta ¿Cómo voy a salir un chico? ¿Cómo voy a salir un chico? Tipo así Era Binardo en el 86 Claro Que tiene que cenar Con una persona así La primera cosa que te pide Arroz con una pechura A la plancha Claro Laura Laura Ya vamos cerrando Sí, sí Hacen la última Y te tengo que hacer Una pregunta De fútbol ¿De qué equipo sos hincha? Bueno Yo hincho Roma Porque estoy de la Roma Francesco Totti Pero si me diste acá Boca Bien De Boca y de la Roma Sí Peronista Te falta ser peronista Porque la Roma No está en la Champions Te iba a preguntar ¿Quién querías quedar en la Champions? Bueno, Napoli Hoy le toca a Napoli Ah, muy bien Conde Rossi fue Fue el paraíso Los argentinos Vincho a Napoli Por el tema de Maradona Claro Vincho Boca Por el tema de Maradona Ah Al revés Al revés Napoli como ciudad Un poquito sobrevalorada Tal vez Sobravarolada En qué sentido Y como que dicen Que turísticamente No es tanto como Como dicen que Claro Napoli es una meravilla Mira Hay gente que O la ama O la odia Es como Buenos Aires Hay tres lugares en el mundo Napoli Buenos Aires Y Cádiz Que es la Andalucía de España Mira Justo donde estés A las 20 horas de vuelo 30 Es como si vos nunca Te moviste de Buenos Aires O de Napoli O de Andalucía Mira Y un argentino En Napoli Le aseguro que se siente en casa Muy bien Muy bien Bueno Este aplauso para vos Arroba Tanaonline.oc El Instagram ¿No? Sí Tanaonline.oc Ok Y le agradezco Por esta buena onda No Por favor Por favor Excelente Excelente Gracias por participar Gracias a ustedes Cuenta conmigo En paso Gracias Gracias Chao Muy bueno Bien Buena onda Gracias Buena onda Buen aporte Nos instruyó además En muchos tópicos Nos instruyó Tiene contacto Con Donato Con Beto Cacela O sea Es como que está en medios Ah Estaba metida en A ver Corresponsales Radios Argentina Roma y más Me la pasaron como Habla Azafata.hablabien Azafata.hablabien Así me la pasaron Pero ¿Vive en Buenos Aires? Eso no le preguntamos nunca No es claro No es claro ¿Qué está viendo el perfil? Sí Que lo pasó Hass Y pareciera vivir en Buenos Aires Sí Sí Vive en Buenos Aires O sea Es como Donato Hablando en italiano Azafata.br Sí Además el teléfono era argentino Ah sí Ah perfecto Entonces vivió en Buenos Aires Igual bien Aportó anécdotario Que no es poco No Bien Bien Aparte Buenas anécdotas Tres muertos en 27 años La fractura de la rodilla La fractura de la rodilla Del talón De una compañera No hay que enojarse No hay que hacerles maldades A la tripulación Antes del vuelo Pero eso Eso igual Lo dijo Mil 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 Pero Medio básico ¿No? O sea Es como llegar Y tratar más al mozo Sí Pero hay gente que no mide Ivana Pero es gente boluda Yo en un vuelo Roma Buenos Aires Se me murió La mujer que estaba Al lado mío No No Tremendo Terrible Tremendo testimonio No te olvidás más Oveja Oveja tiene un vuelo Que también se le muere En primera uno Acerca Y le ponen el aire Al palo Él no se había enterado Que se había muerto Y pregunta en un momento ¿Por qué está el aire tan frío? ¿Viste? Y si no Estamos llevando a una persona Que se murió Y lamentablemente No podemos bajarle Por un tema Dramático Dramático Pará Hay casos de gente que se está muriendo O sea Que ¿Y qué? ¿Qué lo llevan? ¿En la bodega? No Bajan al aeropuerto más cercano Lo atiende un médico Como dijo ahí Claro Y de repente Vos Y maestro ¿Por qué no esperás un ratito? Me pongo nervioso de pensar En la situación De estar en la luna así Claro Claro ¿Qué te costó? El ministro Pistarini Te lo he agarrado Estábamos llegando a Epcot Center Un ratito Te pido ¿Por qué te voy a bajar en Panamá? Porque A vos se te ha ocurrido Sentir un tema No te ha ocurrido más ¿Por qué no te hiciste los estudios? Sí Se me hizo el laptop Pero no lo pasaste Claro Le tiran mil Le tiran que es mil A la A la Tana Y está bien Pero bueno Estos pibes están todos sacados Sí Pero vayas Es una paja Basta Basta Ya aplicamos Claro Vamos a la paja Vamos a escuchar Bueno En el siguiente bloque No hay nada No, sí Vamos a hablar de independiente Vamos a hablar de independiente Vamos a ir a fondo Con el tema independiente A fondo, eh Sin titudeos Qué pijaras Lo peor que me posee Es la vida Y si cambiamos los pasajes Es lo que luego creo Es probablemente lo peor Que te pasa en la vida Verdaderamente Lo que pasa es que Superior a todas las muertes De mis familiares Lo que pasa es que ¿Cómo nos sacaron un directo? Uy, este tema Sí Este tema te va a gustar A ver Roberto dice Le informa Hoy me informa a mí Y le informa Por consiguiente Aerolíneas Argentinas Que quiere viajar El upgrade Quiere el upgrade Pero el upgrade Viste que en todas las aerolíneas El upgrade Cuando lo haces en la ventanilla Sale 500, 600, 400 Si está habilitado Si hay un espacio En aerolíneas argentinas Vaya uno a saber por qué El upgrade te cobran Como si fuese otro pasaje Y para venir acá El upgrade Estaba 3000 dólares Uy Pero es primera a primera Tipo el que vas acostado Full Pues me pasó una Tenés que hacer una huelga Por lo menos Te tiene que dejar aterrizarlo Y Rob Rob Que dice que 1000 paga Hasta 1000 900 personas Y si Amigo yo te voy a morir Acá tenés un aliado Nada más O sea si No tenemos No damos uno a otro Pero no Tres lucas no No boludo Si es una luca Una luca Yo creo que hasta 500 Puede ser de lo pago Depende del vuelo No tiene sentido Vos llegás a las 4 de la mañana Bueno Exactamente Tenés el día para dormir Tenés el día para dormir Hay mucha diferencia Hay muchas Yo vine Yo vine en el medio ¿Cuál es la diferencia A la hora que llegás Viejito? Eso es lo que yo no entiendo Que ya llegás A un horario de mierda Pero ya dormiste todo Y pasa que vos estás acostumbrado Pará Porque acá salimos A las 9 A las 8 de la noche 8 de la noche 8 de la tarde allá Estás durmiendo Boludo así No hay que salir a las 5 de la tarde Y no te dormiste a la noche Para mí no tiene sentido A las 3 solitas Puedes estar así Es muy caro Yo viajé en el intermedio De primera para venir ¿Eh? Yo viajé en el intermedio De la primera O sea en Premium Economy ¿De Aerolíneas? No vine en Level Ah Que es como Premium Economy Que es tipo Más o menos Más piola ¿Viste? Es un bug A ver Marquemos ventaja Marquemos alguna ventajita Hay ventaja No La ventaja principal Que acá Viste esas cosas Que te sentís un fucking rockstar Sí En el aeropuerto Llego a Ezeiza Y veo la fila de 500 Tipo Esperando para hacer el check-in Y yo voy caminando Con mi valijita Y voy primero Tipo Porque tenés La prioridad A ti Tenés prioridad Hasta ahora No No me estás No 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 Obvio Eso es De entrada No Igual Tenés 20 minutos Con esta ventaja Lo traigo A Robert Ah Tenés dos valijas Por ejemplo No No le importa Yo lo traigo con esto Mirá En el pecho Es 180 grados No 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 En este no Pero en primera son 18 Pero en primera son Terrible Pero qué más Para mí eso no es ninguna ventaja Por eso Alguna va El asiento Si el avión va a salir a la misma hora Para todo Yo estoy Boludo Pero yo no tuve que parar Una luca más Claro No no Pero no importa Más allá de eso Vos estás sentado Yo me siento No Vas más cómodo Vas más cómodo Yo viajé más cómodo A la prioridad para pasar El asiento A la prioridad para pasar Dime una cosa Vos porque a la ida sacaste un gran lugar Que podíamos tirar las piernas Yo voy 12 horas así amigo Sí Es mucho Son muy chicos la pacita Boludo Si Ringo Si Ringo hacía el acuera Y Robbie Robson Debe hacer Ringo O sea Freddy El asiento que yo fui Era un poco más grande Que el común Sí boludo Yo volví de la Champions Es buenísimo Está bueno Y aparte Para mí lo mejor es que Alrededor no hay mucha gente Pero me refiero a que No es Lo que dijiste De la fila Está bueno Boludo ¿Un aeropuerto? ¿Ahorrarte 25 minutos parado? ¿De estar con un boludo Esperando para hacer el check-in? Sí No sé Son detalles Son detalles Después de estar 12 horas Sentado Boludo Sí obvio Pero bueno Sentado en un lugar más cómodo Sí pero para mí eso no Para mí la otra Pero ponerle que vale 300 dólares Esa diferencia de pasaje Capaz que lo haces Sí Sí Obvio Pero me refiero a que no No sería el principal valor No, no, no No, no es verdad Tenés razón El elevador es estar cómodo Sí El elevador es estar cómodo Yo una vez Yo la viajé en primera Era un vuelo de Buenos Aires-San Pablo Me lo llevó Me llevó coca Y me quería morir Que duré dos horas Ah, sí Me quería cortar la verga Y dije ¿Por qué no me toca yendo? Viste No sé si sigue existiendo Lo de Que cuando te cagaban un vuelo La misma aerolínea Te regala O te hace No sabía Bueno Volviendo De No me acuerdo si De Estados Unidos Creo En Chile Frenó en Chile el avión Y a mí y a mi familia Nos ofrecieron Che, mirá Está lleno este vuelo Si quieren pueden ir En el próximo Y pueden hacer Les damos el upgrade Y eso Estoy adentro Y después viaje Por un pasaje para cada uno Por toda América O sea, vos no podías viajar ya O sea, estás Sí Podías ir en ese Podías ir en ese Y te quedaste Pero te ofrecían Claro Porque necesitaban espacio Porque necesitaban espacio Y Estoy adentro Sí, sí Bueno, yo no decidí ahí Porque era chico Pero Mi vieja dijo Sí, vamos Olvidate Y viajé en eso Siempre de plata Dos horas Dos horas El viaje Y me pasó lo mismo Decía Por favor Qué dure Dos choritas Para tocar todos los botones En el vuelo En el vuelo de ida A una doña La pasan a primera Sí A fortuna Tal vez con vínculo camporista Fue durísimo Porque yo hice ese vuelo Y dije Creo que nunca vos me querés volar Si no es en esta categoría Es durísimo La señora Realmente Sí Vínculo Realmente Se fue A punto de putearte A vos A él Cuando nos reímos Cuando nos dijiste Lo de los discursos Y encima Ahí es cuando se enojó En un momento Pasa que había mucha película De Inca En el coso Había mucha película De Inca En la Argentina El tipo se esconde Como entre el baño Y la pared Y la señora Le hace Y el tipo Yo lo veo Veo todo Y el tipo le hace Ah O sea Esto es terrible Entongada Era verdaderamente Y no pagó Tres lucas verdes Ahí es cuando yo te dije La señora Se va a ir a primera Vos quedate tranquilo Que la señora Se va a ir a primera Lo adelantó Es verdad O sea que Ayer Argentina Perdió como dos Tres lucas verdes Por esa señora Que se fue Para adelante Claro Por el tongo No No El lugar Que averiguó Luquita Y le rompían El ojete Y dijo que no Muy conscientemente Sobraba Claro Pero si le ofrecían 700 dólares Él agarraba No No iban a agarrar Si Y a los niños Perdió plata Por eso Exactamente Bueno Porque la señora La señora Le hizo así Y el otro le hizo Qué atento Y cuando me dormí Me levanto Y notaba la señora Por favor Sácame de acá Le dice la señora No Yo Arriba Yo la veo La señora Le dice Sácame Tocada Si Si Tienen olor Tienen olor Era muy cheta La señora Era muy cheta La señora No No sé Nunca habló Se acaba de prender Nicoladoña No Si No Es verdad El chiquitito Es Tanta loca Es verdad Hicimos la típica Olvidar La típica Hablar fuerte Todo lo que te molesta Cuando viajas solo De un grupo de pibes No solo un grupo de pibes Ya tan grande No solo un grupo de pibes Había una chica Y se le siente un pelado Y el pelado se sienta Y arranca Arranca Por la derecha Que arranca Piqui 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 Y estaba Germano En los gritos Arrancó el pelado Y ve como decía El pelado La tiene Por el viaje Si Por el plan de dos de dos meses Plan familiar De dos de dos meses Eso ya Mucha plata Y el viaje Si yo te digo Son las nueve No mandas un mensaje Al grupo de fútbol Y decís Che Al final no puedo Porque tenés un viaje a Japón No te parece estimulante Y volvés Según las escalas Según Oh boludo A mí realmente Es lo mejor que podés hacer En el mundo ¿Cuál es el lugar Más lejos al que va Un avión De vuelo directo? Es buena ¿Cómo se habla de aviones En este programa? Sí Sí, sí, sí Supongo que lo más lejos Debe ser el de Europa ¿De Europa? Sí Roma No, Amsterdam ¿Directo? Sí Sí, sí Amsterdam debe ser Pero Amsterdam No sé si va Sí, sí Nosotros fuimos Sí, va Singapur ¿Singapur directo? ¿Desde Argentina? No la veo Ranking de los vuelos Más largos del mundo Frankfurt Pero ¿De dónde? ¿De Argentina? ¿Llevas empujando? Nueva York Singapur Una duración de 18 horas 30 minutos Yo te pregunto Desde Argentina Ok Igual 18 horas Es un montón Ministro Pistarini Sí, pero acá no llegan A sus aviones Máximo 19 horas De vuelo Dicen Abuel 1990 Frankfurt ¿Francford es el más lejos? Nunca hablan del 152 Desde acá Mentira A mí me Es lindo Boludo Claro Buenos Aires Oakland Existió mucho tiempo Pero ya no Me parece que ya no Era de Aerolíneas ¿Cuál será el más corto? Mar del Plata Mar del Plata ¿El más corto? Montevideo ¿Ahí a la Plata? No No puede haber Es bueno la Plata Literalmente sería ser así Mar del Plata Rosario Y sí Rosario es más cerca Buenos Aires Rosario Rosario existe Rosario Rosario Igual debe haber Córdoba Rosario también Y ahí ya es No, pero Me parece que es lo mismo De punta a punta Pero necesito más vuelo directo Gente Pasa Más vuelo directo Es bueno tomar un vuelo directo Sí Cambia todo Pero vos sabías que Cuando tenés más de Creo que son 4 o 5 horas de escala Tenés Incluido un hotel En el vuelo Si vos tenés 12 horas de escalas Te acercás a alguna Ventanilla Un mostrador Y te tienen que llevar a un hotel ¿En serio? Yo lo hice una vez Te juro boludo Capaz es algo viejo Yo lo hice Lo hice Buenos Aires Oakland Nueva Zelanda 17 horitas Ese 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 era Escala no demora De verdad boludo Claro Es de mola Si vos estás pagando menos por eso ¿Por qué te van a pagar el hotel boludo? ¿Eh? Vos estás pagando menos por esa escala tan larga Bueno La verdad es que hace mucho no lo hago Pero una vez Yo viajé A París a un vuelo de 40 horas Que en realidad de 13 O sea yo Volví a San Pablo Esperé dos horas en San Pablo Volví a Estambul En Estambul tenía creo que 12 horas Sí Y me dijeron Andá a la ventanilla De la aerolínea Y te van a llevar Y fui a un hotel 5 estrellas Me quedé Dormí en Estambul Me levanté Y al otro día me seguí a París Y no pagué Ahí va Para mí es raro Porque en definitiva Vos lo que estás diciendo Que yo te estoy mintiendo Me estás mintiendo en la cara aparte Y por qué lo haces Inclusive te estoy tomando de idiota Te estás tomando de pelotudo Mentís Pero si yo pago Compro un pasaje Que tiene 48 horas de escala Para pagar más barato ese pasaje ¿Por qué la aerolínea me va a pagar Mi estadía en Estambul? Mentile a otro En el Holiday Inc De Frankfurt ¿Por qué me lo va a pagar? En el Mario Plaza de Estambul Pero flaco Escuchame Con ese criterio Me pago Digo Tengo un día en Estambul gratis Me saco dos escalas en mi vuelo Y voy parando Voy durmiendo en la mejor capital del mundo ¿Por qué la aerolínea me paga? Porque es incómodo, boludo No ¿Vos querés llegar a esa ciudad? Buenos Aires, Beijing 28 horas Ya es mentira Eso es mentira Eso es solamente si te demora vuelo Te estoy diciendo que lo viví O sea, no es que estoy inventando No es una historia de un amigo No es una historia de un amigo Voy a hablar con Mariana Voy a hablar con Mariana ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Mariana pagó esa noche de hotel Le hizo la del hijo único Le dijo Vos andás y decís en Estambul Que te Vos decís que mi mamá Arregló Voy a hablar con Estambul Me dejó pagar un hotel Con turques Llevar al boludo este A un hotel Y decirle que es muy grande Hacerle creer que la aerolínea le paga Ahora Es tremendo Porque también Alfredo Directamente Desvalida tu palabra Tu historia Queda totalmente Terrible Es que me parece Inclusive gana En la pulseada popular Donde la gente Permitime dudar Lucas ¿Qué querés que te diga? Para mí en Estambul Tuviste una demora Para mí en Estambul Tuviste una demora Escuchame una cosa Grandísima Perdiste la escala Perdiste la escala Es mi vida Perdiste la escala No perdí nada Si lo hice a la ida y a la vuelta A la vuelta también paré en un hotel Cinco estrellas No, no sé Sigue un hotelazo igual Un hotelazo terrible De verdad, boludo Yo hice Buenos Aires Tagliafico Viene ahí Lo ofrece turquish Si la escala es mayor a 10 horas Ah Puede ser It can be You pay Fue al arco, Luisito You pay No, boludo Este tipo nunca fue a Estambul Nunca en mayúscula Este tipo nunca fue a Estambul No, no Bueno, necesitamos Again Vuelos directos Vuelos directos Yo estaba buscando, de hecho Porque siempre hay que pasar por Chile Por Brasil Por Madrid Vuelos directos Buscamos Queremos vuelos directos No, debe ser Frankfurt Alfred, para mí Ah, vos querés saber más Más allá de No querés saber más allá Cuál es el más lejano Sino más vuelos directos Claro Él quiere vuelos directos Ponele A Estambul ¿Hay vuelos directos por turquish? Para mí no Para mí no ¿O tenés que pasar sí o sí por San Pablo? No, no, no hay ¿A Estambul? Sí No sé No, no hay A Dubái A Doha No, no hay No, 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 no Siempre tenés que pasar por Río Por San Pablo ¿A Nueva York? A Nueva York Sí hay Bien Igual No sé si está viendo en la gráfica 4,55% Subió hoy solamente ¿No? No, olvidate Con vuelo directo Sin vuelo directo Son 550 Para ir a Mar del Plata Hoy 5,52 Tiene que parar en Quilmen Verazate Que en Lanús En Ranela En La Plata En Villaliza En Gone En Citibel Después tiene que parar En Chacomu En Catelli En Dolores En Lesama Todo eso para llegar a Mar del Plata No, olvidate Buen aporte, Mariano Es verdad Termina siendo el precio En el que estaba ¿Eh? Y 4,94 para los pasajes Ah El dólar tarjeta siempre Está más caro que el Blue O venía siendo ¿Dólar tarjeta? No, el dólar catar ¿No era el más caro? Ay, qué sé yo Es una verga esto Hoy me caí en la calle ¿En serio? Es la segunda caída Que tengo en el año Y si cuento una del fútbol Ya son tres ¿Tres veces se cayó en el año? Se cae todo el tiempo Me lastimé Y cuando te levantás lento Ya sos un viejardo Que no, no Me levanté ¿Cómo es tu caída? Lenta también Qué dolor, eh Hay una Hay una Hay una Hay una